Miren mis ojos Hola amigos, aquí estoy de nuevo una vez más Bueno, el día de hoy sí que hice video reacciones, ¿no? En total hice cuatro Pero bueno, quería aprovechar que Que pues están recién saliditas del horno Porque después ya con tantas sugerencias se van perdiendo Y ya reaccionó mil años después Así que bueno, estamos aprovechando que acaban de salir Y esta es la última video reacción del día de hoy Gracias por... Si tuviste mis cuatro video reacciones Muchas gracias por acompañarme Por verlas todas conmigo Por disfrutar Porque he disfrutado de realizar estas video reacciones Y espero que tú también lo hayas hecho Bueno Es la última canción de Dimash en Universal Show Y pues vamos a despedirnos Bien el día de hoy Y vayamos a verla Acompáñame No te vayas Y vamos a darle play ¿Cuál va a cantar? ¡Oh! Me va a hacer llorar ¡No! Lo que les digo De la alegría Luego a la tristeza ¡No! 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 Es una rolota. Ahí está ella otra vez. Potencia. No puede ser. Todavía siento, todavía siento. Wow. 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 Eso no se hace. No te pueden pasar de estar tan feliz a estar así de triste. Eso solo puede conseguir Dimash. No es cierto. Wow. Wow. De pie. Exacto. Así deberían terminar todas las presentaciones de Dimash porque es magistral lo que hace. Así. Como les digo, como se pudieron dar cuenta en estas cuatro video reacciones que hice el día de hoy. Pasé de la alegría, de la diversión, a la tristeza, viajé por Kazajistán. O sea, todo lo que provocó en cuatro video reacciones, en cada una de ellas totalmente diferentes, con sentimientos diferentes. Y bueno, veme aquí, me puso los ojos llorosos, miren, estoy un poco, es impresionante, por eso es que es mi cantante favorito número uno, por eso es que para mí es la mejor voz del mundo y sé que para muchos de ustedes también. Porque sobrepasa los límites de un cantante común y corriente, porque te lleva a diferentes lugares, porque te hace sentir un montón de emociones, porque es... porque es Dimash. Ya, no puedo decir nada más porque es Dimash. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado estas video reacciones, la verdad me la pasé increíble, espero que a ustedes también se la hayan pasado muy bien. Por ahí supe también que Dimash tuvo un mini concierto, así que esas reacciones yo creo que las haré entre semana, para que estén al pendiente, las chequen. Y bueno, nunca hago esto, porque en realidad no siento la necesidad, pero bueno, de vez en cuando, ¿por qué no hacerlo? Si te gustó mis video reacciones, suscríbete al canal, deja tu comentario, tu like, lo que sea bueno o malo, todo sirve para algo. Sígueme en Instagram como leocantro, y pues nada, nos vemos en la próxima, que tengas un excelente día, amor y paz para todos. Adiós. Adiós.